Les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo de videoconferencias realizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. A lo largo de esta contingencia hemos creado estos espacios de interacción alrededor de varios temas de interés, el teletrabajo inteligente y el emprendimiento creativo. En esta oportunidad nos encontramos para desarrollar el ciclo Pensar la Paz desde la Literatura. Esta es una iniciativa del proyecto Paz, Equidad y Diversidad Cultural del Plan de Acción de la Facultad de Comunicaciones de nuestra Universidad de Antioquia. Este ciclo de videoconferencias en torno a la relación literatura y paz tiene como propósito contribuir a la discusión sobre conflictos sociales, políticos y económicos que afectan nuestra sociedad y que han sido representados desde distintas perspectivas en el arte literario. Es un privilegio contar hoy con la asistencia de todos ustedes, como también de nuestros dos invitados, el docente Andrés Vergara y la escritora Patricia Lara, en este encuentro, el cual denominamos Lo que ellas quieren, que se oigan sus voces, no las armas. Un diálogo con Patricia Lara, autora de las mujeres en la guerra. Muchas gracias por aceptar la invitación y antes de dar inicio le damos la palabra a nuestro decano de la facultad, Edwin Alberto Carvajal, para que nos dé un saludo de bienvenida. Adelante decano. Gracias, gracias Victoria y gracias especialmente a nuestros invitados en la tarde de hoy para continuar este ciclo que iniciamos hace ocho días y que es tan importante para la facultad de comunicaciones poder tener en este espacio la posibilidad de hablar de de un asunto tan importante para Colombia como es el asunto del conflicto, como es el asunto del posconflicto y cómo de alguna manera estos estas representaciones han sido abordadas desde la literatura, desde el arte en general. Así que para mí como decano es un gran honor contar en esta tarde con Patricia Lara, que nos acompaña de manera muy cordial, aceptó esta invitación para hablar sobre este tema y en especial sobre su obra que aborda este fenómeno como tal y por supuesto al profesor André Vergara, que nos colabora también en su papel de de moderador y de y de dialogante con con Patricia. A todos los asistentes por vincularse a este espacio que insisto es fundamental para la facultad de comunicaciones porque como lo hemos hecho desde el año hace dos años pensamos que la paz y el proceso de posconflicto es fundamental fortalecerlo desde diferentes disciplinas y frentes de trabajo. En este caso particular la facultad de comunicaciones viene comprometida hace muchos años con este tema a partir de proyectos como Hacemos Memoria, a partir de iniciativas de pensar la paz desde la comunicación, desde el periodismo y ahora como desde la literatura también se puede contribuir a esta reflexión de país tan importante. Muchísimas gracias a nuestros invitados y por supuesto a todos los asistentes en esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias decano por su saludo. Para entrar en materia les contamos entonces que el profesor Andrés es doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en literatura y comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo de investigación Estudios Literarios, profesor asociado de la Universidad de Antioquia donde actualmente es el director de la revista Estudios de Literatura Colombiana y el fondo editorial Facultad de Comunicaciones. También es el autor del libro de investigación Historia del Arrabal Bogotano y de la novena Jugaremos en la Guerra. Nuestra otra invitada Patricia Lara Zavil es periodista y escritora colombiana, licenciada en filosofía y letras de la Universidad de los Andes. Obtuvo un máster de periodismo en el Radio de la Universidad de Colombia en Nueva York. Ha sido fundadora de la revista Nueva Frontera y del cambio 16 Colombia. Ha escrito los libros de periodismo Siembra vientos y recogerá siempre las novelas Amor enemigo y los sangre azul y el rastro de tu padre. También escribió el ensayo histórico Adiós a la guerra en el 2018. Ha sido autora de reportajes publicados en varios medios y en la actualidad y quincenal del diario El País de Cali. El profesor Andrés hará una breve intervención antes de comenzar el diálogo con nuestra autora y al final tendremos un espacio para responder sus preguntas. Les recordamos también que pueden hacerlas por medio de la caja de preguntas que está habilitada en esta plataforma, en la parte inferior de sus pantallas. Se debe entonces la palabra al profesor Andrés Vergara. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias, señor decano, por la invitación a este ciclo tan interesante sobre el ejercicio de pensar la paz desde la literatura. Cuando me llegó esta invitación inmediatamente pensé en este proyecto sobre el libro de Patricia Lara, Las mujeres en la guerra, pues porque a propósito del proyecto que venimos trabajando en el grupo de estudios literarios sobre mujeres en la literatura, pues comencé a indagar sobre esta obra que me pareció muy propicia porque precisamente es una obra hecha por una mujer que piensa el problema de la guerra y dedicada a las mujeres que han participado en la guerra desde distintos frentes, desde distintas perspectivas. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos hoy, por aceptar esta invitación y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta reunión. Entonces, pues comencemos de una vez, Patricia, por el principio. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Vamos a empezar por el comienzo. Recuérdenos brevemente, por favor, Patricia, cómo fue que surgió el proyecto de este libro sobre las mujeres en la guerra que fue publicada la primera edición en el año 2000 y cómo finalmente se decidió por escribir solo sobre mujeres. Casi que fue una casualidad. El libro iba a ser inicialmente un libro de personas involucradas en la carrera de las armas o que hubiesen escogido como opción de vida las armas, llámense guerrilleros, paramilitares, soldados, policías, escogidas, etcétera. Entonces, hice una primera aproximación a Olga Marín, que era la comandante de las FARC, representante internacional. En esa época estamos hablando de la época de los diálogos del Caguán. El libro está cumpliendo este año 20 años y, de hecho, se va a hacer una gran edición conmemorativa Planeta. La sacará en noviembre de los 20 años de mujeres en la guerra. Entonces, la busqué a ella a través de la web pública que tenían. Le planteé el proyecto y me dijo que, claro, me concedió una entrevista que se la hice en México. Yo tenía que ir a Los Ángeles para ir en México a hablar con ella. Y ella quedó de organizar una cita con los tipos del Caguán, Reyes y Joaquín Gómez, en fin. Entonces, yo fui al Caguán y cuando le planteé a Raúl Reyes el interés de hacer este libro, le dijo, pues, que iba a consultar. No sé si consultó con Marulanda o con quién. Y al otro día me dijeron que las FARC no estaban de acuerdo con el libro porque no aceptaban que hubiese paramilitares en un libro donde hubiera gente de las FARC. Entonces, el libro inicial se me cayó. Pero al estar en el Caguán y ver a estas mujeres y el rostro de estas niñas, muchas, había muchas niñas, muchas jovencitas, sus ojitos maquillados, sus uñas pintadas. Yo decía, ¿qué hacen estas niñas aquí? Y recuerdo mucho una conversación que tuve con la que era mujer en ese momento de Simón Trinidad, y a ella la mataron tal vez en Ecuador en un enfrentamiento con el ejército, con el DAS o algo así, que había tenido una pesadilla pensando en sus hijos que los había dejado en manos de unos amigos en la Guajira. Entonces, me planteé el tema de las mujeres en la guerra. Cuando llegué a Bogotá y se lo planteé a Gabriel Iriarte, entonces director editorial de Planeta dijo, ese es el libro que yo quiero, inmediatamente le puso a firmar contrato y hacer el libro. Y entonces, de ahí viene la historia de mujeres en la guerra, que inicialmente iba a ser un libro de, digamos, de victimarias, pero después dije, no, esto no puede ser, tienen que estar aquí las víctimas. Además, tuvo que ver una situación personal en esa decisión, que fue que por esa época LLN secuestró a un primo hermano mío en el secuestro ese que hubo en Barranquilla, hijo de una primera hermana, en la Ciénaga del Torno. Y mi prima, que es muy querida, para mí es como una hermana, sufrió muchísimo y yo no, yo me bloqueé, yo no sentía que pudiera ser un libro como estaba concebido inicialmente, entonces ahí involucré a las víctimas y de ahí surge esta idea de mujeres en la guerra. Patricia, bueno, aprovechemos para contar la primicia, viene una nueva edición del libro con, pues, aumentada, cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, la idea inicial que le planteé a Planeta es, bueno, pongamos al día las entrevistas de estas mujeres a ver qué pasó con su vida en estos 20 años. Entonces, por una parte, trae con las que se pudo, porque Margot de Pizarro murió y la secuestrada, que aparece como la nena en el libro, que no puede aparecer con su nombre, no quiere hablar del tema. Entonces, esas son las dos únicas mujeres, digamos, a quienes no les complete la entrevista. Pero, entra un personaje nuevo. Yo siempre creí que en el libro faltaba una mujer en búsqueda de un desaparecido. Entonces, entra un testimonio espléndido de Luz Marina Bernal, la madre, una de las madres de los víctimas de falsos positivos, una de las madres de Soacha. Es una entrevista, un testimonio absolutamente impresionante. Entonces, esa es como la primicia. Ah, qué bueno. A propósito de eso, a mí una de las cosas que me parece muy afortunada de las mujeres en la guerra es como logra abarcar, digamos, de una manera amplia el espectro de la guerra. Aparecen desde mujeres combatientes, desde mujeres comandantes del paramilitarismo o de la guerrilla, mujeres de las filas, combatientes rasos hasta, bueno, desplazadas, viudas, esposas de personajes, pues, involucrados en el ámbito político y de la guerra. Entonces, qué bueno que siga trabajando como en el complemento de eso y, pues, periodísticamente es una gran obra. Digamos que, además, es pionera en su momento. Hace 20 años, pues, muy pocos, no sabíamos, muy poca preocupación había por el problema de las mujeres en la guerra. Entonces, qué bueno que usted ha hecho este aporte tan importante para nuestro periodismo y, pues, para la historia también. Muchas gracias. Yo quería, ya que menciona, que se vean los distintos aspectos, esa era justamente la intención mía. La intención mía era poner las historias de vida, o sea, todos los puntos de vista tanto de los actores como de las víctimas de la guerra desde todos los lados. A ver si, por fin, los causantes de la guerra, desde una perspectiva o de otra, eran capaces de ver el dolor que le ocasionaban a los otros y de parar la guerra. Ahora acabamos de pasar una coyuntura supremamente interesante en ese sentido. La semana pasada, justamente, cuando Ingrid Betancourt, Pacho de Rule hace esa espléndida entrevista a Ingrid Betancourt en la Comisión de la Verdad y, de pronto, los hombres de las FARC por fin hacen clic y son capaces de producir ese comunicado, esa carta que le enviaron a la Comisión de la Verdad a propósito del secuestro, donde uno, que por fin se dieron cuenta del dolor que habían causado y de la barbaridad que era el secuestro. Eso era lo que yo pretendía hacer con este libro. No es fácil, pero pues ojalá alguien haya hecho clic alguna vez. Claro, y de verdad que creo que lo hace con mucho éxito porque el libro es una, para uno es estrellarse fuerte contra una realidad. Bueno, para mí, digamos que no es tan novedoso en el sentido de que desde hace muchos años vengo reflexionando mucho sobre el problema de la guerra y, de hecho, pues algunos de ustedes saben que en mi novela Jugaremos a la Guerra Versa sobre ese problema y se preocupa mucho por el tema de la mujer en la guerra. Pero, Patricia, es un aporte muy importante y a mí me alegra mucho pues haberme, haber cumplido por fin la cita con este libro que le había aplazado durante tanto tiempo y que el proyecto que les mencionaba del Grupo de Estudios Literarios me llevó a ese encuentro. A propósito de eso, quería preguntarle, cuéntenos un poquito cómo fue esa experiencia. Es duro. A ver, el testimonio pues tiene un potencial grandísimo porque es la oportunidad de escuchar, de tener la sensación de que se escucha de viva voz a las protagonistas de la historia. Pero, asimismo, para uno como periodista es tener que hacer una inmersión muy dura en la realidad de cada una de esas mujeres. Cuéntenos un poquito de eso. Sí, eso fue muy difícil desde el punto de vista psicológico porque fue un libro que yo hice muy rápidamente. Digamos que el testimonio de Olga Marín lo hice como en marzo. Ahí hubo un bache de tiempo que tiene que ver con el secuestro de este pariente. Y entonces yo suspendí el libro y tres meses antes de su publicación, digamos septiembre, octubre, noviembre, me clavé en hacer las otras entrevistas y en escribir los textos. Entonces yo duraba sumergida en cada personaje 15 días, en que prácticamente cambiaba de personalidad. En mi casa mis hijos y mi pareja se preocuparon porque yo era una persona distinta cada 15 días. Y eso fue muy difícil de asimilar psicológicamente. Ese cambio de personalidad me fue muy duro. Claro, uno como periodista cuando se enfrenta a un testimonio uno se mete en la vida del otro y sufre todas esas peripecias. Y bueno, cada una de esas historias que usted cuenta o que esas mujeres cuentan a través de sus testimonios son desgarradores. Permiso, voy a leer una página y continuamos. Y comienzo con una cita del libro. La víspera de la muerte de Pepín, soñé que las calles se convertían en un río de sangre y que él huía, pero la avalancha finalmente lo alcanzaba. Cuando despertamos le conté el sueño. Tú estás obsesionada, nadie me va a matar, suelta esa frente. Me dijo y con el índice me masajeó varias veces el seño buscando que dejara de fruncirlo. Pero, cuídate, le contesté. Esta evocación de María Eugenia, viuda de José Antequera, dirigente de la Unión Patriótica asesinada el 3 de marzo de 1989 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, en un acto más del plan genocida contra ese partido político de izquierda en el que Pepín, como lo llamaba a su mujer, fue la víctima número 721, resulta propicia para sintetizar el sentido de la mayoría de los testimonios que conforman el libro Las Mujeres en la Guerra, de Patricia Lara. Voces de mujeres involucradas en el conflicto armado en Colombia como combatientes o como víctimas. Una obra que nos permite concluir que pocas mujeres quieren jugar a la guerra. La mayoría de ellas prefiere tejer la paz con las palabras y los actos del amor. Y si bien esta afirmación, que tal vez parezca edulcorada, puede ser contradictoria para algunas de las voces feministas que proclaman la igualdad de las mujeres frente a los hombres, incluso en su afinidad con las armas y con la guerra. Los mencionados testimonios dicen que en este campo hay diferencias evidentes. Puede ser por herencia sociocultural, por disposición fisiológica, por relación biológica o por lo que sea. Pero estas voces dicen que las mujeres sí tienen una relación con la guerra y con las armas distintas a la de los hombres. Y que cuando ingresan a las filas de los grupos ilegales armados, casi siempre lo hacen abocadas por las circunstancias. Algo en lo que coincido con Angélica Rodríguez y Arturo Montacaleano cuando afirman que las mujeres, en muchos casos, ejercieron el papel de victimarias en una guerra que no era la suya, pero que no les dejaba opción para cumplir con su propio plan de vida. Ahí cierra la cita. Según lo muestran los testimonios, en la mayoría de los casos las mujeres que han participado en la guerra llegan a una desguerradora conclusión. La militancia les aplaza su proyecto de realización personal. Caso muy distinto al de los hombres, para quienes de cierto modo en nuestro entorno su participación en la guerra parece convertirse en una manera de afirmar su hombría. Por eso casi ninguna de ellas está interesada en levantar las armas, mientras no se vean obligadas. Para ellas es más importante que escuchemos sus voces. Digo que la evocación de aquella escena se convierte en una buena síntesis del libro porque cada una de las mujeres que comparten sus historias aquí muestran que en vez de agrandar el caudal, siempre hubieran querido estar lejos de aquel torrente de sangre y que si en ciertos momentos terminaron sumergidas en él, fue porque a ellos las empujaron las circunstancias. Mientras la mayoría de los hombres que se mueven en la guerra parecen disfrutar con sus chapoteos de sangre, ellas nunca hubieran querido bañarse en aquel río y hubieran preferido alejar las armas de sus vidas, de sus hombres y de toda la familia y los seres queridos. Ese cuídate que le dijo María Eugenia a Pepín aquella mañana es el mismo que me han estado diciendo mi madre, mis familiares, mis amigas y muchas de las mujeres que se han cruzado por mis caminos a lo largo de mi vida. Y al evocarlas, pienso que lo han dicho con mayor mística en los tiempos de más violencia, cuando me han visto salir hacia las calles de una ciudad como Medellín, de un país como Colombia, que nunca hemos podido conocer en paz. Es cierto, a veces uno que otro amigo también lo dice, pero en las mujeres cercanas ha sido como una letanía, como un conjuro que espanta los males de mis días. Ahora pienso que ese cuídate o cuídese es como la manera que las mujeres usan para decirle a uno que lo quieren y que lo necesitan de regreso, sano y salvo. La misma Patricia Lara en la introducción advierte esa diferencia de actitud entre mujeres y hombres frente a la guerra. Comillas. Las mujeres no estamos hechas para la guerra, así lo muestra este libro. No nos sentimos cómodas con ella, ni siquiera se sienten así las tres guerreras que hablan aquí. A ninguna le gustan las armas. La guerra la están imponiendo los hombres con su ambición de poder, su necesidad de sentirse ricos y fuertes y de afirmarse como machos. Y más adelante la autora insiste en esa visión negativa de la guerra como fruto del egoísmo y el machismo del género masculino. Y se refiere a los fines de sus luchas, asuntos en los que no profundizaremos aquí, dice ella. Los relatos retratan no solamente a los protagonistas de este libro, sino también a los hombres que hacen la guerra, con sus entrañas ensangrentadas y egoístas, sus ansias de poder y su machismo. Patricia, hay un claro contraste en las representaciones que usted hace sobre hombres y mujeres involucrados con la guerra en esa introducción del libro. ¿Podríamos decir que unas representaciones agresivas sobre ellos? Bueno, si miramos las estadísticas, es decir, no tengo las cifras en la cabeza, pero más o menos, y eso es una constante, de, digamos, de muertes violentas en Colombia, más o menos el 10% de las muertes violentas, de los muertos por violencia, son mujeres y el 90% hombres. Si va uno a ver la población carcelaria, más o menos esa es la proporción, 10, 12% mujeres, el resto hombres. No sé, es así, eso es un dato estadístico. Ahora, ¿por qué pasa? Yo digo ahí las mujeres no estamos hechas para la guerra, yo no sé si las mujeres, pero en todo caso las mamás, quienes hemos sido dadoras de vida, yo sí creo que tenemos una incompatibilidad absoluta con la guerra. A mí me parece muy difícil pensar que alguien que ha parido un hijo o una hija pueda coger un arma y por una razón ideológica o lo que sea matar a otra persona. Entendería la muerte violenta en casos de ira e intenso dolor, bueno, pero hacer la guerra a las madres yo creo que nos queda casi imposible. Es una contradicción ideológica, diría yo. Claro, una de las conclusiones que uno puede encontrar en el libro y que está planteado en su presentación también es finalmente las mujeres terminan siendo víctimas de una guerra que es protagonizada por hombres. Totalmente. Si uno ve la composición de... En el secretariado de la Sáenz no había ninguna mujer, ¿no? Las mujeres tenían más papeles secundarios, había una que otra comandanta, pero eran papeles como de secretarias, como de hombres de prensa. En el ELN entiendo que hay más mujeres, pero de todas maneras la guerra es muy masculina, mucho. Es cierto, y eso se refleja en los testimonios. Algo llamativo también en estos relatos es la constante alusión a lo religioso, sean de izquierda o de derecha. La mayoría de las mujeres que hablan aquí muestran una visión muy religiosa. Incluso hay como dos casos o tres en el libro donde ellas cuentan que sus primeras aproximaciones a la guerra se dio a través de grupos parroquiales, donde comenzaron a escuchar discursos de curas de izquierda y ahí se fueron encarretando con el tema del conflicto. Sí, así es. El primer testimonio de Dora Margarita que ingresa al ELN, ella tiene hoy 70, 71 años, ingresa en los años, fines de los 60, supongo yo, o comienzos de los 70. Sí. Ingresa inducida por un cura que hacía proselitismo en el tuburio donde ella vivía, ¿no? De hecho, yo pertenezco a la plataforma Defendamos la Paz y ahí participa Sandra Ramírez también. Y a mí me ha llamado la atención como en muchos mensajes que Sandra ha enviado, evoca a Dios, Dios quiera que no se quede, Dios no se quede. Entonces, es curioso, ¿sí? Eso que usted dice, ¿es verdad? Claro. Claro, bueno, y resulta muy natural. Finalmente estamos en un país mayoritariamente católico, pues, donde entre el 80 y el 90% de los colombianos se declara católico y el porcentaje restante, la mayoría son de otros credos cristianos. Entonces, pues, no es tan raro, digamos, pero sí llama la atención que incluso en este entorno de la guerra. Bueno, y ustedes están en Medellín, recuerdan muy bien la Virgen de los Sicarios, ¿no? Claro, claro. Y aquí el fenómeno del sicariato relacionado con María Auxiliadora, por ejemplo, la Virgen de Sabaneta, el escapulario que no podía faltar en la muñeca o en el tobillo o en el cuello, etcétera. Sí, dudablemente. Pero bueno, uno de los testimonios más fuertes del libro, digamos, es cómo la guerra les aplaza el proyecto de vida a las mujeres en mayor medida que a los hombres. ¿Cómo percibió ese aspecto en las entrevistas con esas mujeres? A ver, yo pienso. No, yo diría que las guerreras del libro, porque una abortó un hijo, y no se arrepiente hoy en día, fue de las preguntas que le hice ahora que la entrevisté hace poco, de haber abortado. Ella dice que hubiera traído un hijo a un mundo. Pues es que le hubiera sido muy difícil estar con él, que le hubiera traído al mundo para abandonarlo, etcétera. Que fue lo mismo que dijo en el testimonio aquella vez. Exacto. Pero pues sigue en la misma posición. No añora a los 71 años que tiene hoy haber tenido ese hijo. Olga Marín tuvo una hija y pues dice que tiene una buena relación con ella y tal. Sí, pero a propósito de eso, disculpe que la interrumpa. Cuando estaban ahora en el tema de la JEP, creo que en 2018, uno de los dilemas que ella tuvo fue que quería ir al grado de su hija, que creo que estaba estudiando en Viena o en alguna ciudad europea, y ella quería ir al grado y no pudo ir porque la JEP no se lo permitía, no le permitía salir del país. Ya, yo no supe. Yo no supe. Una anécdota pues para contesto. Bueno, y la interrumpí. Siga, por favor. Y la Chave tuvo un hijo con su mejor amigo. Recordémosle al público que la Chave es una comandante paramilitar. Correcto. Entonces, tuvo su hijo con su mejor amigo y bueno, ella salió de la cárcel. Aquí les estoy anticipando yo, Chivas, de la nueva edición del libro. Claro. Ella salió de la cárcel y como a los, no sé, como a los 10 años de haber salido de la cárcel, le cayó la fiscalía con un proceso nuevo pero viejo, o sea, del mismo rollo de los paramilitares y ella está presa hoy en la cárcel de Ipiales con una condena larguísima. Le hizo una solicitud a la JEP que le fue negada en primera instancia y apeló. Esa es la esperanza que tiene ella en este momento. Es muy, es uno de los testimonios del libro y es una historia muy tenaz que ya se inicia con el primero, coquetea con grupos de izquierda y finalmente por las circunstancias termina involucrada con el paramilitarismo y una mujer muy cercana al comandante de las autodefensas en esa época, Carlos Castaño. y hay una cosa que llama mucho la atención y es que ella pues tiene una visión muy liberal, sin embargo, ella termina seducida por el proyecto de maternidad y como no tiene una pareja y como ella piensa que para tener un hijo no hay que tener una pareja, pues le propone a su mejor amigo que tengan un hijo, ¿cierto? Ese es como el testimonio. Bueno, no voy a contar más detalles que a los que no han leído el libro, pues ya les voy a arruinar la historia. Pero una de las cosas que me acuerdo de los detalles que me llama la atención de la Chave es que es con esa visión tan liberal y una de las cosas que cuenta en su testimonio es que pues uno evoca como todas las tardes rezaban el rosario en familia cuando era niña y como ella en la cárcel en Bogotá todas las tardes también todavía seguía rezando el rosario como una evocación, como una evocación de, más como una evocación de esa época diría yo que como un acto de fe y eso es muy interesante para una pregunta que viene más adelante y es el tema relacionado con lo afectivo. ¿Cierto? Pero permiso, Patricia, leo otra página y continuamos. Un fenómeno que se hace para entender en estos relatos de mujeres es la fuerte influencia de la religión en su visión de mundo, principalmente del catolicismo y otras corrientes cristianas. Y junto a esa religiosidad ganan protagonismo los lazos afectivos como parte importante de sus experiencias de vida. A veces porque la guerra cercenó sus lazos, en otras ocasiones simplemente porque la participación en la lucha armada aplazó sus proyectos de vida y en algunos casos incluso porque en las mismas filas encontraron y perdieron el amor. En todo caso, esa confluencia entre religiosidad y afectuosidad presente en los testimonios nos llevan a preguntarnos qué tan vigente puede seguir en nuestro entorno el mito de las mujeres como almas bellas. En otras palabras, qué tan vigente se mantiene esa representación de la mujer como un ser bondadoso, virginal y amoroso, exaltada por el romanticismo y que en nuestro ámbito colombiano tiene a María, la protagonista de la novela homónima de Jorge Isaacs, como una de sus más fieles exponentes. Como bien lo advierten Marta Herrera y Carol Pertuz, la prensa y los manuales se encargaron de perpetuar esas representaciones ideales del bello sexo. Entre esos medios podemos incluir algunas obras literarias como el ejemplo que se mencionó antes. Las autoras afirman, cito, la prensa y diferentes manuales se encargaron de reforzar representaciones que aún hoy tienen vigencia histórica sobre la mujer perfecta, afianzadas en una cultura patriarcal escudada en la religión católica, acogida como la de la mayoría de los colombianos a partir de la constitución política de 1886. Hogar, esposo, hijos y caridad conformaban los ámbitos de desempeño de la mujer a principios del siglo XX. Ahí termina la cita. Precisamente uno de los grandes desafíos para las mujeres que deciden tomar las armas como militantes de un grupo armado es romper con ese modelo tradicional que reservaba la guerra y el manejo de las armas para ellos, mientras que para ellas había reservado el rol de almas bellas. Al respecto, Gloria Castrillón Pulido afirma, para los varones el ingreso a una organización político-militar les significa reforzar los valores y las categorías que la sociedad ya les había conferido, fuerza, decisión, arrojo, valentía. Para las mujeres, en cambio, elementos como la maternidad, las relaciones de pareja, la intimidad, la vida y la muerte adquieren un valor diferente. Ellas deben modificar de manera sustancial los referentes que culturalmente les habían sido asignados. Ahí termina la cita. En la mayoría de los relatos presentes en las mujeres de la guerra parece confirmarse ese modelo tradicional de la distinción de roles, pues casi todas expresan que nunca les gustaron las armas ni la violencia y mucho menos la guerra. Así lo afirma Dora Margarita, es guerrillera, a quien mencionó ahorita Patricia. Ella dijo, yo no amaba las armas, de niña me gustaban las muñecas de trapo que me hacía mi mamá y los barquitos de papel que yo hacía y echaba a flotar en las corrientes que formaban los aguaceros. Más adelante, en el mismo testimonio, ella cuenta que la mayoría de las mujeres que ingresaban a las filas guerrilleras lo hacían para escapar del maltrato en la casa, del acoso sexual en el círculo familiar y algunas incluso se iban detrás de un guerrillero que les atraía o porque las seducía del poder de las armas, no las armas en sí, pero que no las atraía a la guerra. Comillas, los hombres en cambio se metían a la guerrilla más porque ellos sí les gustaban las armas y porque la vida no les ofrecía más oportunidades. Cierro. Así, mientras las mujeres encuentran en la guerra un refugio o un medio para buscar otras cosas, seguridad, amor, comida, para los hombres la guerra se convierte en un fin en sí misma, sin desconocer que para ellos también representa otras cosas, como un medio de subsistencia, de refugio o de venganza, por ejemplo. Pero a diferencia de las mujeres, los hombres sí encuentran un medio de realización en la guerra misma, bueno, muchos de ellos. Al final de su testimonio, Dora Margarita, una mujer con una larga trayectoria en la lucha armada, es concluyente sobre su relación con la guerra. Nunca me han gustado las armas, si pudiera volver a vivir, no escogería este camino. Algo similar expresó Liliana López, entonces comandante de un frente de las FARC, donde era conocida con el alias de Olga Lucía Marín. A mí realmente no me llaman la atención las armas, yo tengo claro que estoy en la lucha armada porque es una necesidad para el país. Esta desesperación adquiere relevancia si se tiene en cuenta que se trata de una comandante guerrillera que fue vocera internacional de su movimiento y también fue pareja sentimental de alias Raúl Reyes, miembro del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, que era el máximo organismo de esa guerrilla hasta su desmovilización con el acuerdo del Paz de la Habana en 2016. Con él tuvo una hija, caso que mencionaba ahorita también Patricia. Por su parte, Macele Mboada, viva del teniente Carlos Pulido, caído en una emboscada de la guerrilla, evidencia la fascinación que su temerario esposo tuvo siempre por la guerra. Dijo ella, a Carlos le gustó la milicia desde niño, le encantaban las armas, escogió la artillería, sabía disparar fusiles y cañones, le fascinaba hacer cursos de contraguerrilla, de lancero, era muy osado, enfrentaba a lo que fuera, manejaba a toda velocidad, era abuso, quería ser paracaidista, se enamoraba del peligro, del combate, de la guerra. Como podemos observar, los testimonios evidencian el contraste entre las mujeres, que a pesar de estar en el conflicto expresan su repudio por las armas y por la violencia y los hombres, que se muestran fascinados por las armas y que parecen disfrutar cuando juegan a la guerra. En esto coincide Mario Ramírez Ortiz cuando, después de hacer una lectura de estos testimonios de las mujeres en la guerra desde el psicoanálisis, concluye, los testimonios coinciden en que un factor decisivo para el ingreso de muchos hombres a los grupos armados más que el amor a los ideales es el amor a las armas y en algunos casos un franco beneficio económico, mientras que algunas mujeres no manifiestan un amor tan decidido a las armas. Así pues, los relatos evidencian que hombres y mujeres se muestran muy distintos en sus maneras de aproximarse a las armas y, en general, a la lucha armada. En este sentido, los testimonios encajan en el planteamiento de aquellas feministas que, comillas, buscan resaltar no el sentimiento de igualdad sino de diferencia, según lo afirma Rojas de Ferro. Según esta autora, desde esta corriente feminista, comillas, se acepta el postulado de que las mujeres son amantes de la paz y, en ese sentido, superiores al militarismo de los hombres. Políticamente, la estrategia se centra en articular el sentimiento de solidaridad entre las mujeres con base en la opresión sexual a que son sometidas. En América Latina, esta posición es común entre los movimientos sociales que buscan, como uno de sus objetivos, revalorizar las esferas femeninas de la familia y el afecto. Con esta postura coinciden Blair y Londoño cuando reconocen que las mujeres que participan en la guerra ejercen su resistencia desde lo femenino, en un mundo regido desde lo masculino. Cito, frente a la insensibilización de un mundo construido sobre valores masculinos y duros, las mujeres resisten desde su feminidad, porque las mujeres no son iguales a los hombres y esto, tan evidente ahora a la luz de nuevas reflexiones del feminismo hubiera podido en su momento cambiar el horizonte de participación de las mujeres en la guerra. Cierra. Y seguramente hubiera podido cambiar también las dinámicas de la guerra misma, concluyo yo, a partir de la lectura del libro también. Patricia, no sé si tiene algún comentario sobre esto o seguimos con la siguiente pregunta. cuando leías el texto yo pensaba en los niños, ¿no? Esa pasión de los niños por jugar con armas, con pistolas, con metralletas desde chiquitos, ¿no? Es decir, yo no sé si es un tema cultural o si hay ahí, no sé, hay quienes le ven a las armas alguna simbología fálica, pero ya eso es para los para los psicoanalistas, ¿no? Pero yo sí creo que a los niños les gustan mucho más las juguetes de armas que a las niñas, ¿no? Claro, y seguro que eso es muy social y cultural. Hasta hace unos años... A todos los niños les gustan con armas y con carros. Las niñas juegan con otras cosas. Hasta hace unos años los juguetes de los niños por antonomasía eran el balón, el carrito y el arma. Sí. Y el arma y se pensaba que así era que nos estaban enseñando a asumir el rol de hombres, de machos. Otro comentario es que en muchas entrevistas que yo he hecho a lo largo de la vida de exguerrilleros, muchos de ellos sí dicen que a ellos les gustaban las armas y que por eso entraban a la guerrilla porque usaban las armas. Claro. Yo creo que definitivamente ahí se evidencia unos patrones socioculturales de los que es muy difícil escapar, así como alguien, aunque se proclame ateo, termina repitiendo unos patrones religiosos en su comportamiento, en su discurso. Obviamente si no existieran esos grupos, si no existieran las guerrillas, ni los paramilitares, ni las condiciones de vida que hay, pues no nos entraban a esos grupos porque no había cómo entrar, pero yo creo que sí, el gusto por las armas es un factor, un factor impulsor de la guerra. Claro. Bueno, otra constante en estos relatos y que ya he mencionado un poquito es la presencia permanente del amor por la familia, por la pareja, por los amigos, por la vida. En todo caso, las evocaciones de los afectos son permanentes en sus voces, incluso con mayor insistencia que la misma religiosidad que había mencionado antes. No sé si nos puede referir un poquito o comentar un poquito sobre ese aspecto en lo que pueda recordar o que le haya impactado de sus testimonios. Bueno, el amor es un motor en la vida de todos los seres humanos. No creo que sean distintos. Sin embargo, sí prevalece mucho más en las guerreras su capacidad de desamor, o sea, de desapegarse que en los otros. Es decir, el hecho de tener un hijo o una hija y dejarla en manos de otros para que sean otros los que las críen con el argumento de que se está luchando por un mundo mejor para los niños, pues es una reflexión un poco reforzada por un lado y es una reflexión que esos niños nunca entienden. Si yo conozco miles, no digamos miles porque estoy mintiendo, pero sí decenas de casos de hijos de antiguas guerrilleras que no les perdonan a sus mamás el abandono. Claro. Sin embargo, a propósito de eso, un fenómeno que resulta muy muy disidente también es que en 2017 unos meses después de después del acuerdo de paz en La Habana y de pues de ya de permanencia de los campamentos de los... Pues esto fue muy bonito como todas se embarazaron, ¿no? Claro, de los campamentos de movilización, esa explosión de maternidad que ocurrió entre las guerrilleras. Sí, muy bonito pero además muy sano desde el punto de vista psicológico porque ahí estaban teniendo sus hijos en un momento en que iban a poder cuidarlos, ¿no? Claro, y en que pues es un símbolo de esperanza pero también le dice a uno que definitivamente esas mujeres pues de una u otra manera tenían ese proyecto de maternidad aplazado. Por supuesto. Cierto. Por supuesto. Además tiene que ser muy duro o tuvo que haber sido muy duro esa imposibilidad de ser madres en la guerrilla. Claro, claro. Estar forzadas a abortar, digamos, las circunstancias impedían que pudiera haber bebés en la guerrilla entonces o lo hacían voluntariamente o lo hacían forzadas pero de todas maneras eran circunstancias supremamente duras. Es cierto. Bueno, otro de los aspectos que resalta en el libro o que sí, que se plantea en el libro de una u otra manera esa tendencia tan antigua en la historia de las guerras y es la situación de las mujeres instrumentalizadas como botín de guerra. incluso los mismos ejércitos regulares es decir, la policía o el ejército tienden a mostrar mayor saña contra las combatientes mujeres cuando logran capturarlas. No sé ustedes si... pues es terrible en la guerra mundial los buenos sus aliados violaron no fue como 50 millones de mujeres no fue? No, y eso... Eso fue una locura esa concepción de la mujer como botín de guerra es una concepción universal y dramática. Terrible. Exacto, y los ejércitos incluso muchas veces los ejércitos extranjeros cuando llegan a un país llegan a pues literalmente a colonizar a las mujeres. Terrible. Es bueno. Otro aspecto que resalta o que me hizo reflexionar a partir del libro es cómo las mujeres cuando ingresan a los grupos armados tienen que adoptar patrones masculinos para mimetizarse en ese mundo tradicionalmente de hombres. Casi que... Cuando dice la guerrillera Dora Margarita que les estaba prohibido llorar, ¿no? Claro, que yo recuerdo mucho un testimonio muy impactante de una vez que tienen una... pues una... un triunfo contundente en un enfrentamiento masacran... pues, o sea, dan de baja a la mayoría de los... de la tropa del ejército que lo estaba enfrentando. Sin embargo, ella, pues más que celebrar, ella tenía muchas ganas de llorar porque eso le parecía muy impactante, pero ella no podía llorar porque qué iban a pensar sus hombres, sus hombres si la veían llorando frente a esa escena. Sí. Cuando se suponía que era motivo de celebración. Sí, entonces estaba prohibido llorar. Claro, entonces en gran parte pues casi que estas guerreras tienen que aplazar su condición de feminidad. Sí, sí, es... es realmente... Y bueno, y algo que alcancé a percibir ahí también en los testimonios es asumir patrones masculinos incluso en el modo de... pues me disculpan la expresión de apareamiento. Pues entre... cuando ellos se emparejan con... ellas se emparejan con compañeros de tropa, pues no, es que existe la garantería, no hay manera de invitarlas al cine o a... ¿cierto? O de invitarlos pues a ellos, discúlpenme ahí que es la tradición pues de una invitación a tomar un café ni nada, sino que casi es en un momentico que tengan el chance a la salida de... del baño pues en la quebrada donde sea y se ponen de acuerdo y por la noche le caen al cambuche y ya, o sea, un asunto mucho más pragmático pues por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sí. Eso indudablemente implica un cambio de rol. No, y me estaba imaginando lo que puede ser para una mujer en la guerrilla tener la menstruación, qué cosa tan difícil y tan dura, ¿no? Claro, o una escena donde una de ellas cuenta cuando, ya no recuerdo en ese momento quién, tal vez de Dora Margarita, cuando llega, el momento en que llega al campamento guerrillero y en ese momento estamos hablando de finales de los 60, comienzos de los 70, pues una mujer en el campamento, era una gran novedad y ellas llegan, cuando llegan, pues llegan super en empantanadas del camino y les toca quitarse la ropa y bañarse ahí en un chorro que estaba ahí y todos los guerrilleros forman el corrillo para ir a verlas, pues para ellos me imagino que era un gran espectáculo, pero bueno, es solamente un ejemplo de las situaciones santenadas que les toca vivir a ellas en esas condiciones. Bueno, por otro lado, al leer los testimonios de estas mujeres que usted entrevistó, Patricia, se percibe un constante mensaje que puede resumirse en un clamor por la paz. Usted misma en el prólogo del libro afirma que la mayoría de sus relatos comillas constituyen una explosión de dolores de las mujeres que aguantan la guerra. Dice usted, esto se conecta con una idea que me queda leer el libro y es que sin que importe si son víctimas o victimarias, al final todas las mujeres involucradas terminan deplorando el conflicto armado. Al fin de cuentas, todas son víctimas de la guerra. ¿Qué dice usted eso? Pues claro, yo creo que todas son víctimas de la guerra y los mismos hombres que son victimarios también acaban siendo víctimas. Yo no he visto un disparate mayor que la guerra. Es decir, es una cosa más torpe, más absurda. No. estoy preparando un panel que tengo el sábado de un cineforo también sobre el tema de mujeres en la guerra pero con base en unas películas. Entonces he visto, ayer vi alias María, muy impresionante, no sé si han visto esa película y una que se llama que vi hoy The Flowers of the War, Las Flores de la Guerra, que es una película chino-japonesa. Y en ambas ve uno el disparate de la guerra. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y obviamente las mujeres ahí, en la mitad, víctimas de eso y por supuesto botines de guerra. Claro, es eso. Es eso lo que aludamos ahorita de cómo en las guerras las mujeres casi siempre han terminado siendo parte del botín. Y además con el ítem de que quienes pelean la guerra en el terrero pues no son los que se van a beneficiar del triunfo. Claro. Interesados en la guerra están por allá lejos y no tienen nada que ver con... Claro, eso es un juego de ajedrez donde los peones se matan y luego los otros cobran los réditos. Sí. Bueno, otro tema que a mí me impresiona mucho en los testimonios es el problema del asunto del silencio. A veces por miedo, a veces por la necesidad de mimetizarse en el mundo de hombres que es la guerra. Esta es otra de las constantes en estas mujeres que están inmersas en la guerra y en ese silencio crecen los dolores. Es que yo pienso mucho en eso porque es que definitivamente creo que el mundo de la sensibilidad y de la expresión de esa sensibilidad es una necesidad muy importante para las mujeres. No sé usted si pudo reflexionar sobre eso en estos en esas entrevistas con esas mujeres. Sí, la expresión del sentimiento también estaba prohibida. Casi como si está prohibido llorar pues también está prohibido expresar sentimientos, ¿no? Sí, a propósito de esto del clamor por la paz quiero citar a María Eugenia la vida de José Antequera cuando dice solamente el diálogo la tolerancia y la sensatez nos van a conducir a vivir en paz. No importa que nuestros muertos sean de la guerrilla de los paramilitares del ejército o del narcotráfico. Yo creo que esto deja muy clara la idea sobre sobre la guerra a partir de sus testimonios que es una buena síntesis. Ese testimonio de María Eugenia es de los que más me gusta. Sí. De la mujer de Antequera y le pregunté ahora le pregunté que si todavía guardaba las cenizas de Pepín del marido. Sí. Pero todavía las guardo y todavía les peleo y todavía les discute. Ella cuenta que porque ya bueno entrando un poquito en la anécdota ella ella le insistía mucho a él pues que se cuidara y que cierto pero el hombre era un convencido y cuando uno obra con convicción es muy difícil renunciar a esas convicciones cierto porque es un asunto ético. Entonces ella cuenta en una de las escenas cuenta que a veces le discute y le habla las cenizas y le reniega y le dice ¿por qué me dejaste? ¿por qué no me escuchaste? ¿cierto? Es una escena además es una escena muy romántica por cierto. Sí. Nunca había visto unas cenizas ni nunca las he vuelto a ver así cerquita era una bolsa de plástico con unos pedacitos de hueso muy impresionante. Sí, eso debe ser muy impresionante. Volviendo a los orígenes del libro podemos concluir que hombres y mujeres si somos distintos frente a las armas y en nuestras relaciones con la guerra. ¿Qué piensa usted? Yo creo que sí totalmente distintos. García Márquez decía que las mujeres carecíamos de sentido histórico y que los hombres carecían de sentido de la realidad. Él decía eso. Sí. a lo mejor esa reflexión tiene algo que ver con esto de la guerra. Mientras los hombres se van a hacer la guerra las mujeres se tienen que ocupar de la leche de los niños y de los pañales y de que haya que comer. Es decir, yo pienso cuando hablamos de mujeres en guerra yo haría una división entre mujeres mamás y mujeres no mamás. Yo no sé si las mujeres que no han sido mamás tengan esa esa incapacidad de hacer la guerra que le veo yo a las a las mujeres que hemos sido mamás. ¿Sí? El ser mamá le cambia a uno completamente la concepción de la vida por una parte y le y le da una capacidad de de en gran parte de su vida suprimirse uno y suprimir sus necesidades en aras de satisfacer la necesidad de los hijos. ¿Sí? Si un hijo tiene hambre no importa que uno no coma lo importante es que el niño coma etc. Entonces yo haría esa diferencia entre las madres y las no madres. ¿Sí? Sí. Sin embargo yo a veces tengo la sensación o he tenido la sensación pues en mi experiencia de hombre de que las mujeres a veces independiente de que ya sean mamás o no muchas uno pues tiene como esa tendencia lo que mencionaba ahorita en la lectura la primera lectura esa insistencia en cuídate esa tendencia de la mujer a ser cuidadora y protectora de su pues de sus seres queridos. ¿Cierto? Seguramente se potencia con la experiencia de la maternidad. Sí. Indudablemente. pero claro yo definitivamente la maternidad tiene mucha relación con eso que aludía ahorita también del mundo de lo sensible. Finalmente yo quiero insistir a partir de la lectura de este libro Las mujeres en la guerra las mujeres en la guerra en que una tarea urgente hoy es lograr que las mujeres tengan más espacios para compartir sus experiencias y sus reflexiones en torno a la guerra y todas las consecuencias que está dejado en sus vidas como víctimas o como victimarias. Esto ya no importa porque como lo hemos visto al fin de cuentas frente a la sociedad siempre resultaron victimizadas. Esa es como una de las conclusiones a las que yo llego en la lectura de su libro Patricia. Pues muchas muchas gracias por el interés Andrés y por haber leído el libro con ese cuidado. Te recomiendo y le recomiendo pues a a la audiencia leer la nueva edición porque realmente ese testimonio de de Luz Marina es algo es algo impresionante. Claro. Y a mí lo que me impresiona de esa historia es que el cuento de los falsos positivos lo estamos oyendo desde 2000 fines de la primera década del 2000 pero pero la historia bien contada con todos sus detalles es es tan aterradora. Se me fue la se nos fue la voz. Que que ya la historia contada con todos sus detalles ¿me están oyendo? Sí, sí ahora sí. Es tan aterradora que uno no puede decir uno no puede más que decir no es posible que el ejército nuestro haya hecho eso. Sí me imagino que es otro de esas historias dolorosas es que leer esos testimonios es una experiencia de dolor pero que es muy interesante conocer yo he pensado mucho el problema de la guerra y el problema de los conflictos armados en el país pero tengo que decir que después de leer este libro siento que tengo una entre una dimensión distinta de la dimensión humana es que el problema es que la guerra se nos ha convertido en una estadística claro yo voy a aprovechar este momento para leer esta conclusión con la que quiero terminar para que para que le demos paso a los asistentes si tienen algunas preguntas para Patricia al concluir vale insistir en que hoy es urgente que las mujeres levanten sus voces ojalá para formar una coral con las voces de los hombres pero más importante aún es que ellas logren permear y transformar las estructuras de las instituciones a las que han logrado acceder para que en lugar de tener que amoldarse a los patrones masculinos puedan ser ellas mismas y en lugar de tener que colar su feminidad por entre los resquicios de destrucción y muerte que deja la guerra según la expresión usada por Blair y Londoño puedan tener una voz propia para que tengan derecho a expresar también los sentimientos y las emociones en aquellos escenarios donde antes no estaba permitido simplemente porque era prohibido hacerlo en un mundo que se consideraba reservado para los hombres los hombres ya han hablado demasiado con las armas los hombres ya han jugado demasiado a la guerra es tiempo de que escuchemos lo que las mujeres tienen para decir sobre la guerra y por supuesto sobre los proyectos de paz Patricia no sé si quiere concluir con alguna reflexión al respecto pues que si es supremamente importante abrir espacios para que las mujeres cuenten sus testimonios y su experiencia de vida y es muy importante que en esos espacios se puedan contar las historias desde el punto de vista humano vuelvo y repito en la medida en la medida en que sigamos con la carreta y la ideología y la etcétera no se va a poder transmitir el mensaje en la medida en que sigamos con la justificación de las acciones propias no se va a poder transmitir el mensaje hay que poder mostrar a los seres humanos de carne y hueso y aquí quiero hacer una cuña a Pacho de Rú y a Comisión de la Verdad porque creo que lo que está haciendo Pacho es justamente lo que nos puede salvar en el futuro de seguir en esta imbecilidad de la guerra de acuerdo bueno creo que muchas gracias Patricia ahora démosle paso a las preguntas si hay algunas preguntas Victoria si profesor les recordamos a los asistentes que la forma de hacer preguntas es a través de la caja de preguntas que está en la parte de abajo de sus pantallas es la única forma en la que la van a poder hacer tenemos una pregunta de un espectador anónimo nos dice existe algún estudio sobre el impacto psicológico de las mujeres que luego de hacer parte de grupos guerrilleros han tomado la decisión de reinterpretarse a la sociedad yo no conozco ningún estudio pero debe haberlo ahora si me ha impactado mucho cuando no sé si Mujeres en la Guerra o otro libro es decir cuando yo conversaba con las desmovilizadas si tenían una sensación y la tienen todavía como de que no es fácil para ellas y para ellos supongo también no creo que esto sea un tema de las mujeres no más aceptar que después de haber sufrido tanto de haber perdido tantos seres queridos con la guerra de haber estado lejos de su familia bueno sobre todo el tema de tantos muertos donde creían que estaban haciendo iban a construir un mundo mejor y iban a conquistar un poco de cosas y preguntarse ¿y eso para qué? ya mi vida se está acabando y la perdí eso es un tema muy difícil sí en concreto no se debía ver sí de hecho no sé si recuerdan ahora una lectura psicoanalítica que cité sobre sobre el tema de las mujeres las mujeres y hombres en la guerra ese es un ejemplo hay estudios sobre sobre el tema podría de pronto más adelantico si deja el correo el el interesado o la persona interesada podría enviarle alguna referencia tenemos una pregunta de Nelson Rindón ¿qué es la guerra para una mujer? pues para mí es un disparate absoluto yo creo que para las mujeres en general acaba siendo la forma más expedita de perder a sus hombres llámense esposos compañeros hijos hermanos es una fuente de sufrimiento total ahora yo también tengo una crítica a las mujeres de alguna manera los hombres nacen de unas mamás y de alguna manera las mujeres les han patrocinado la guerra creo que tendríamos que ser mucho más radicales en la descalificación de los hombres que hacen la guerra digo en el ámbito familiar y personal y bueno también público patricia torres pregunta ¿qué pasaba con las mujeres homosexuales en la guerra y con las trans? muchas gracias no sé realmente no no hay datos no hay datos no tenemos más preguntas en el momento no sé si alguien quiere hacerla ya nos dejaron el correo para enviarle la información bueno ahorita me lo pases por favor y le damos una de las referencias pues patricia definitivamente leer las mujeres en la guerra es entrar en un mundo demasiado convulsionado pero yo tengo que reconocer que bueno voy a hacer una cuña hay una mujer que es muy importante en mi vida y que se llama Lucía probablemente me esté escuchando y ella de alguna manera es responsable que yo haya llegado a ese tema porque con ella empecé a a interesarme más en esos problemas de las de las mujeres en nuestro entorno en nuestro entorno sociocultural yo creo que los hombres la mayoría de los hombres por lo menos hasta estas generaciones nuestras fuimos criados en un mundo demasiado machista donde creíamos que eso estaba bien que ese que esa actitud de machos era lo normal y yo creo que el ejemplo que poníamos ahora de las niñas juegan con muñecas y a la casita y los hombres juegan con carritos y con pistolas pues refleja muy bien ese mundo que nos estaban inculcando entonces definitivamente esto centrar en otra dimensión de la sociedad e incluso yo que desde muy niño tengo puedo decir que tengo una profunda sensibilidad social tengo que decir que de alguna manera me demoré mucho para ir entrando en esa dimensión de preocuparme más por el ámbito de lo femenino en nuestro caso en el ámbito de la guerra apenas pues entre en esa reflexión hace algunos años y fruto de eso en gran parte es la novela que le citaba ahorita jugaremos a la guerra pero que recientemente pues me ha me he involucrado mucho más entonces muchas gracias por eso por eso Patricia ¿alguna otra pregunta Vicky? aquí hay tenemos algunos comentarios sí aquí hay una pregunta de Sofía Rojas que dice que por donde se pueden enterar de otras conferencias en las que participaré muchas gracias Sofía yo tengo una página web www.patricialarasalibe.com ahí hay algunas cosas donde he participado pero el sábado a las cuatro y media una cosa que se llama Cine Púrpura sin censura va a haber el cine poro del sitio Las Mujeres en la Guerra y yo creo que puede estar interesante porque conmigo va a estar Isabel San Roque que fue una integrante del partido Parque de la paz delegada de paz yo ya no la conozco pero el tema de estas películas es justamente ese tema del conflicto de la mujer en la guerra el aborto las relaciones de la pareja la mujer como como botín de guerra aquí dicen https dos rayas bit punto l y raya 13 l5 pt q pero yo me imagino que si buscan Cine Púrpura sin censura ahí pueden encontrarlo tenemos otra pregunta dice que libros relacionados con la crónica de las mujeres víctimas de la guerra nos recomiendan como y cual debe ser la forma de integrar a las mujeres víctimas de la guerra en procesos de transformación educativos y democráticos mujeres yo conozco libros de mujeres que han hecho la guerra está el de Vera Grave que de alguna manera es víctima de la guerra está el de María Eugenia Vásquez que hizo la guerra mujeres víctimas de la guerra no sé el mío bueno creo que ahí podemos mencionar a una colega periodista por cierto Patricia de premio Nobel Patricia Aliesi y bueno yéndonos fuera pues obviamente de nuestro ámbito colombiano o latinoamericano pero es cierto yo creo que le está preguntando en un tema en un sentido más amplio podemos hablarle de las voces de Chernobyl y sobre todo la guerra no tiene rostro de mujer que es un gran compendio de testimonios también sobre sobre las mujeres en la guerra tengo la satisfacción de que cuando se ganó ella el premio Nobel yo leí el libro pero yo hice 10 años antes ¿cómo? repite por favor que mujeres en la guerra como 10 años antes que la guerra no tiene rostro claro claro eso es muy es mucho más anterior al libro suyo pero mire que es la misma idea un espectador de Perú también nos hace una recomendación él dice quisiera hacer una extrapolación aquí hay una obra en Perú que se llama Abril Rojo de Santiago Ron Cangliolo y habla del impacto de la guerra durante la etapa de Sendero Luminoso es muy interesante ver allí también el papel que tuvo la mujer en Ayacucho Perú zona muy afectada por la guerra bueno ahí tenemos otra referencia para la respuesta a la pregunta anterior nos hacen una pregunta ¿cuál adoctrinamiento o ideología reciben las mujeres de las FARC reclutadas para hacer la guerra? Jonkan Nassit perdón hace la pregunta no pues ellas reciben el adoctrinamiento de la ideología de ellas que eran muy cercanas a la gente de la guerra y Patricia todavía no se escucha sí yo los escucho nos hacen algunos comentarios Nelson Rendón dice a mí me parece muy desgarrador que una mujer mate a otro aunque sea en la guerra y si podríamos escribir el link del que habla Patricia sobre cine púrpura ya se lo se lo escriba Nelson yo pues agregaría que es muy desgarrador que cualquier ser humano hombre o mujer tenga la disposición de matar a otro y cuando ocurre en la guerra pues uno entiende que se da en el en el bochinche del conflicto armado pero voy a a copiar este link este afiche y lo mando lo mando por tú lo pones ahí Andrés sí sí claro alguien tiene alguna otra pregunta comentario ya te lo mandé listo por el correo por el correo por el correo sí listo perfecto bueno si no hay más preguntas si no tenemos más preguntas hasta el momento entonces solo yo supame Victoria que no le completé la idea a Nelson que que no que es muy desgarrador claro es muy desgarrador ver a mujeres dispuestas para la guerra y para matar a otro ser humano pero en general es desgarrador que cualquier ser humano esté dispuesto a matar a un semejante yo creo que uno de los problemas que tenemos que se percibe mucho en Colombia es que nos se nos volvió trivial el acto de matar pero eso tendría que ser y para mí siempre será muy desgarrador venga de donde venga la bala y sea quien sea la víctima Andrés te acabo de mandar por Juan lo del sábado sí voy a ver si me abre porque por aquí no lo pude abrir profesor me reenvía el correo y le pedimos el favor a Beira Beira Aguilar que me escriba a mí y yo se lo reenvío el día de mañana el correo porque de pronto Patricia quiere que lo compartamos de una vez yo estoy tratando de de compartir con la respuesta a la pregunta te lo mando por el chat no me deja la respuesta a la pregunta la puede escribir profesora responder pero a mí no me deja responder ahí sí a mí tampoco no deja responder escriba o si quiere me lo deletrean y yo lo escribo no es que ella está enviando es una imagen ah una imagen la imagen está en link Patricia o puedes compartir pantalla ay es que tú crees que estás hablando venga yo la venga yo la comparto que aquí ella me la mandó ah hoy la compartimos unos segundos unos minuticos y así ya hagamos eso mientras vamos mientras vamos conversando la comparto y así y así y así ah pero el problema es que la tengo abierta por otro lado ah bueno yo creo que desde aquí también la puedo compartir un momento bueno vamos conversando mientras hago la operación ya la estoy compartiendo ahí sí ya la vemos entonces vamos a minimizar aquí ahí la ven sí perfecto ahí está pues Patricia bueno estamos más o menos en lo presupuestado la idea era que habláramos entre un minuto entre una hora veinte y una hora y media estamos son las seis y veintitrés muchas gracias Andrés muchas gracias Victoria muchas gracias a vos Patricia por acompañarnos muchas gracias Patricia por acompañarnos muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo cada vez que que deseen muchas gracias claro que sí Patricia desde la facultad y desde la Universidad de Antioquia pues siempre serás bienvenida por todo lo que representas en el país y en un tema en particular pues como es el conflicto ¿no? el conflicto armado y la relación que tienen las mujeres en el mismo así que muchísimas gracias gracias a Andrés Vergara también a Victoria a todo el equipo de extensión que nos colaboró con la parte asistencial de este evento y por supuesto a los asistentes que estuvieron tan pendientes y activos en esta conversación Shia 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 Gracias por ver el video.